Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pues López no sabe nada del libro. Él no estaba ahí el tiempo de la edición, él no estaba ahí en los tiempos de los contratos. Esto lo trabajó mi hermanita Rosy. Entonces, yo vi toda la dedicación de mi hermana, yo vi todo el tiempo que ella le dedicó. Si yo no sé de algo, no hablo. Yo sé que mi hermana hizo el trabajo bien, pues que se ponga a trabajar la hora. Si tanto ha peleado un libro, pues que escriba, o sea, ¿cuál es la bronca? No, no hay ninguna bronca, escriba muchos libros y que le vaya bien. Yo también voy a buscar a quién demandar, a ver si puedo sacarme unos milloncitos y no trabajar. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.